¡Llegamos! La alegría de William Pugas Gracias a Casas Estudios Corazón no llores, corazón no sufras Basta allá, basta allá de tanto daño Corazón no llores, corazón no sufras Basta allá, basta allá de tanto daño Ella te ha dejado, sus besos fueron falsos Todas sus caricias tan pronto son de otro Ella te ha dejado, sus besos fueron falsos Todas sus caricias tan pronto son de otro Se pierde y se gana, tienes que aceptarlo El amor, el amor es unificado Se pierde y se gana, tienes que aceptarlo El amor, el amor es unificado No vale la pena llorar por esa ingrata Mañana más tarde volverá llorando No vale la pena llorar por esa ingrata Mañana más tarde volverá llorando No vale llorar por esa ingrata No vale llorar por esa ingrata No vale sufrir por un amor ingrato Ahora sí, seguimos llegando a más corazones Cada viejo más público Con el gafo y su elento Corazón no llores, corazón no sufras Basta ya, basta ya, basta ya de tanto daño Corazón no llores, corazón no sufras Basta ya, basta ya de tanto daño Ella te ha dejado, sus besos fueron falsos Todas sus caricias tan pronto son de gafo Ella te ha dejado, sus besos fueron falsos Todas sus caricias tan pronto son de lector Esta vez perdiste, su amor se ha ido Sus dueños, las dulces, ahora son de otro Solo los recuerdos se quedan en el alma Pero con el tiempo se volverán sin izas Pero donde cabote se asaron Cenizas dulces quedaron ¡Vamos, William Cubas! ¡Ahora! Esta vez perdiste, su amor se ha ido Sus dueños tan dulces, ahora son de otro Solo los recuerdos se quedan en el alma Pero con el tiempo se volverán sin izas Así Con gusto, con ganas llegamos Una y otra vez A Nina Bamba A Santa Cruz A Porulo Chota, Calmalca Rojas Pampa Ando Pampa, Cochán, San Miguel Todo Cajamarca El Perú y el mundo Con el gafo y serenco Música 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 Gracias por ver el video